Hay una fuerte balacera en el sector de Avenida Universitarios y... Hay una balacera, un fuerte enfrentamiento en estos momentos, desconocemos cuantos muertos hay. Hay una fuerte balacera en estos momentos. Hay una fuerte balacera en estos momentos. A ver loco, ¿lo vas a adoptar o qué pedo su chavo? ¿Cómo quieres el baile? ¡Ey! ¡Desplíguense en toda la barda! ¡No se peguen a la barda! ¡Busquen en qué cubrirse y atentos todos! ¡Atentos! ¡Ey! ¡Ey! ¡Váyanse! ¡Toda la barda desplíguense! ¡Pero no se vayan a pegar la barda! ¡Busquen en qué cubrirse y estén atentos! ¡Ey! ¡Córrese cuantos! ¡Córrese! ¡Hacia el fondo! ¡Hacia la puerta! ¡Ey! Blanca, quédate en la oficina. Tú, Selena, también. Ustedes quédense ahí en la oficina, por favor. ¡Córrele, muchacho! ¡Ey! ¡No vayan a cargar su arma ustedes todavía, eh! ¡Ustedes estén atentos! ¡Dionis! 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 ¡Quédate con ellas, güey! ¡Contrólelas! ¡En caso de que...! ¡Cuante! ¡Ya las estamos desplegando por acá! ¡De verdad! ¡Ya están desplegando, cuante! ¡Ya están desplegando por acá! ¡Órale! ¡Por toda la barda! ¡Vayan por toda la barda! ¡No se peguen a la barda nada más! ¡Deben de buscar visibilidad! ¡Cambión quemado acá en la salida de la justicia! ¡Ode Internacional, perdón! ¡Y si martes! ¡Z, mamá! ¡Qué ke beautiful! ¡Vamos, maana, muy buen campus! ¡Vamos, mamá! ¡Vamos! ¿Vamos! ¡Métense, métense aquí, métense aquí! ¡Ayúdame, tu niña! ¡Correle, correle! ¡Correle, correle! ¡Correle, correle! ¡Correle, correle! Toma atención que no llegará a los soldados fríos. ¿Y ese güey ya tienes algún caso de los soldados ya visto? No, ese güey llegó a ser una camioneta, güey. ¿Así? Ah, en la que dice, que se dio vuelta. No se acaban, me pagamos aquí, la que se ve a la de costa del campo de marco. a ver todo guacho a ver caliente vato esto es tu responsabilidad esto es tu responsabilidad de todo tu pinche gobernito esta es tu responsabilidad venga guacho de volar, cortate están unas cabronas aquí en el puro malecón mira la verga va tu madre parando tráfico tirándola a todos que pedo con la raza mira la tinta está dando la tinta, ven acá arriba, arriba ahí vengo a las 6 todo bien contesto a tu puta madre te están hablando, se está hablando bien suéltalo y vete tranquilo y no se te va a hacer nada si no, se te va a cagar la verga el guapo nea y el La unidad, la unidad, la familia de México, si no lo sueltes, que te mueves, fija. Aquí una unidad, la unidad, la unidad, la unidad que tiene Juan López también. La familia de México, si no lo sueltes, que te mueves, fija. Todos los huachitos que tengan ubicados, ubicen de la familia de la verga. Nomás que no lo sueltes, hijo de tu puta madre, vas a ver, verga. Se te arrancó, hijo de tu puta madre, para no contestar, verga. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!